Muy bueno, buenas noches. A ver, les voy a comentar que es lo que hice off-tree. Solamente le he peleado, no he abierto ninguna puerta, no he enfrentado a ningún jefe. He subido de nivel solamente 2, ya que se hace muy aburrido porque no me da mucha experiencia. Tengo un arma nueva como ven, este báculo. Y pues vamos a seguir avanzando, ok? Y ya, es todo, sacamos itens y demás. Recomiendo que exploren todo. Ya luego haré un análisis. Pero bueno, sigamos. Ahora se me ha quedado. Let's go! Amigo ¡Hasta Errere! ¡Hasta Errere! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Así que la hija de si no lo poter. ¡Debería dar a las cuellas todo! ¡Dile a las preguntas de vida! ¡Dile a todos, solo me dan a las cosas! ¡Dile a las cosas! ¡Dile a lo que hay! ¡Dile a los a todos! ¡Dile a las cosas! ¡Dile a las cosas! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 No sé dónde hay que ir Sé que hay un puente allá, pero no sé cómo llegar allá Acá No sé No sé, mira Vamos, ahí está por aquí Acá abajo no es No sé No puedo bajar acá Ahorita busco la salida Fíjate mejor Ahorita mejor Richard, ahí te la encuentro No sé Ahorita lo que te rompió ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué olaje? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡alitionpira! ¡Gracias y al contra 23! ¡Gracias, al contra 2 y Reese! ¡Gracias y a gracias! ¡Tengo un camino! ¡Flavia, 25 y a 3, des 있거든요! ¡º Space a fucking más un curso de tr澀잘� ¡Hop! ¡Vamos! Beings con por la provocación ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.